Sonidero El sonidero llegó, el sonidero El sonidero llegó, el sonidero Viene bailando a medio lao' Con su tumbao' arrebatao' No hay otro igual en el poblao' Es el igual a su tumbao' El sonidero llegó, el sonidero El sonidero llegó, el sonidero Viene bailando a medio lao' Con su tumbao' arrebatao' No hay otro igual en el poblao' Que se le igual a su tumbao' El sonidero llegó, el sonidero 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 Suena ese pianito Sabor El sonidero llegó, el sonidero Bueno, bueno El sonidero llegó, el sonidero llegó, el sonidero Viene bailando a medio lao' Viene bailando a medio lao' Con su tumbao' arrebatao' No hay otro igual, el sonidero No hay otro igual en el poblao' Que se le igual a su tumbao' Que se le igual a su tumbao' Que se le igual a su tumbao' El sonidero llegó, el sonidero 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo, estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido. ¡Gracias!